Algunos colegios en el país ya abrieron sus portones para recibir a los estudiantes ávidos de conocimiento, las permanecer en sus casas enfrentando muchas dificultades, la emoción por ver a sus compañeros maestros y disfrutar nuevamente de las aulas de clases fue evidente en los cientos de alumnos que retornaron a clases presenciales en el INTAE. Por empezar, acostumbrarse a un método antes no usado, ¿entiendes? En clases virtuales donde es difícil porque está en una cámara donde usted no sabe ni expresarse, ni tener comunicación con sus compañeros y muchas cosas. Fue bonito porque un reencuentro entre nosotros mismos y sobre todo vamos a estar comunicación con la profesora donde podemos tener una duda y le podemos preguntar. El sistema de salud colapsado, la economía afectada y la educación sufriendo un gran retroceso que lamentan profundamente los padres de familia. Como padres pues a veces hasta los padres nos sentimos como desorientados, que no sabemos qué hacer. Uno es a punto de graduarse y no va a ir a dar, como dicen, de narices a la universidad y no saben nada, los hipótesis. Es la mera verdad. De repente para ellos sí es una celebración, pero al igual como le vuelvo a repetir, no saben nada. Han sido dos años de retos, dificultades e incertidumbre. La pandemia del COVID-19 paralizó el país y el mundo. Y hoy Honduras tiene una gran misión, trabajar fuertemente para compensar al sistema educativo. Empezamos con doceavo grado, con los de último grado. Vinieron más de 500 estudiantes en la jornada matutina y como 300 infracción en la jornada despertina. Van a recibir cuatro horas de clases, no hay recreos, sino que una vez que ellos tengan sus recreos internos, porque tampoco tenemos cafetería, ellos ya pues se van a su casa para poder hacer sus tareas. Son más de 500 estudiantes en la jornada matutina y como 300 infracción en la jornada despertina. Las imágenes de Freddy Espina les informó Janet Flores. Bueno, esta es la temática que vamos a abordar la mañana de hoy con nuestro invitado. El retorno a clases después de dos años prácticamente que ha estado la población esperando con ansiedad. Muchas, muchas madres, padres en términos genéricos, la apertura en los centros educativos de nuestro país para que estos jóvenes, sus hijas, sus hijos puedan tener las clases en forma presencial. Después de lo de la pandemia de COVID que todavía continúa en el mundo y en nuestro país, particularmente la situación ha sido completamente diferente. Estos centros educativos emblemáticos como el Instituto Central Vicente Cáceres, aquí en la capital de la República, el Tecnológico de Administración de Empresas Intae y el Instituto José Trinidad Reyes, por ejemplo, en San Pedro Sula, entre otros, ya abrieron sus portones a los estudiantes después de dos años de mantenerse cerrados debido a la pandemia de COVID-19. La noticia fue recibida con muchísima emoción por los jóvenes entusiastas y por sus padres de familia quienes han reiterado que la calidad educativa para sus hijas y sus hijos se habría visto desmejorada debido a las clases virtuales. Sin embargo, aún hay temas por resolver alrededor de esta importante temática que va desde garantizar la salud de los involucrados hasta las pésimas condiciones de la infraestructura de los colegios y de las escuelas. Esta última es la temática que hoy nos convoca, por lo que hemos invitado al dirigente joven, miembro del primer colegio profesional hondureño de maestros, o Nancalix, quien ha denunciado que entre 10.000 y 13.000 centros necesitan una intervención en sus condiciones físicas. Lo importante es, indiscutiblemente, arrancar, comenzar, ya se ha hecho, y en el camino ir arreglando algunas cosas, aun cuando, obviamente, el gobierno como tal, la participación de los padres, que siempre, siempre, están pendientes en su gran mayoría de sus hijos y que tienen que colaborar con el esfuerzo que hacen los maestros. Estimado Nancalix, bienvenido. Joven dirigente magisterial. ¿Qué tal? Un placer saludarle. Muy buenos días, licenciado Jorge Zelaya. Buenos días al pueblo hondureño. En efecto, hoy para nosotros es un día muy especial porque hoy venimos a platicar sobre un tema de suma importancia, como lo es la reparación de los centros educativos en nuestro país, de cómo está la situación del sistema educativo público y como primer colegio profesional hondureño de maestros PRIGMA, lo hemos conversado con la Junta Directiva Central, que es urgente, es necesario, que en este momento la Secretaría de Estado en el despacho de Educación y el gobierno de la República, que rectora nuestra presidenta Xiomara Castro de Zelaya, ponerle atención al tema educativo es de extrema urgencia. Tenemos en nuestro país cualquier cantidad de problemas sociales, políticos, económicos, pero el tema educativo es un tema que tiene que abordarse desde la perspectiva de centros educativos, de personal docente, de infraestructura física y también de la parte tecnológica, licenciado. Sí, en esto de las reparaciones, usted hablaba ayer, le escuchamos, la mayor parte están en condiciones no aptas para comenzar a recibir las clases. ¿Qué debe de hacerse a nivel del Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, para la rapidez en cuanto a habilitar estos centros? Mire, primero, licenciado, creo que fue oportuno lo que hizo la Secretaría de Educación en mandarnos a los centros educativos a todos los docentes del país. ¿Por qué es oportuno? Porque nos permitía ir al centro educativo, levantar un inventario y decir, bueno, tenemos tantas aulas, cinco aulas, tres necesitan reparación, tenemos una en óptimas condiciones. Servicios sanitarios están totalmente malos. Por ejemplo, dentro de la misma encuesta se nos decía, ¿tienen agua potable? ¿Qué tan seguido llega el agua potable? Entonces, todo eso nos sirvió para que los directores, subdirectores, secretarios, docentes, levantáramos ese inventario. Entonces, ¿qué debe de hacer ahora la Secretaría de Educación? Una vez que ya está el inventario, priorizar, licenciado Celaya, priorizar cuáles necesitan de extrema urgencia. Yo les cito un ejemplo, es el departamento de Cortés. Un departamento que fue totalmente destruido por los huracanes, esta y otra. Entonces, los centros educativos de Cortés no necesitan reparación, necesitan reconstrucción. Y desde ahí, el Congreso Nacional de la República debe de proveer a la Secretaría de Educación una ampliación de presupuesto. Me parece oportuno también lo que anda haciendo el ministro Esponda, por ejemplo, buscando un préstamo de 70 millones de dólares para mandar a reparar o reconstruir estos centros educativos. ¿Qué sucede en otros casos? ¿O qué debe de hacer la Secretaría de Educación? Ya hablamos de priorizar, pero también ya hablamos de ver cuál es la población que ha estado más abandonada en este sistema educativo. Y cuál es la población que ha estado más abandonada, licenciado, por la situación tecnológica, ha sido el área rural, donde el año 2020 no tuvimos en absolutamente, casi fue nulo el proceso en el área rural. Era por teléfono, era por mensajito. Entonces, debemos de priorizar esos lugares donde no se ha atendido totalmente, porque sí quiero felicitar a los compañeros del área rural en algo, licenciado. Y es que el año 2021 fueron semipresenciales el 90% del área rural. ¿Semipresencial? Semipresenciales, el área rural, el 90%. Entonces, mientras que en el 2020 no lo pudieron hacer porque nos cayó la pandemia de un solo, pero en el 2021 los compañeros se recuperaron y aún así, exponiendo la vida, exponiendo su salud y exponiendo a su propia familia, estos compañeros se arriesgaron en el año 2021 para ir a recuperar un poco el área rural. Entonces, aquí en el área urbana tenemos serios problemas. Y debe de priorizarse el área urbana en el otro sentido. ¿Por qué? Porque no todos los niños del área urbana tuvieron acceso a Internet. Y es hoy todavía, 2022, y estos niños, en su mayoría, no han sido atendidos ni semipresencial. Por lo tanto, debe de priorizarse y comenzar a hacer una intervención de estos centros de la región. Por condiciones económicas, por las dificultades que representan el retiro del centro, de la capital, de las principales ciudades, pareciera diferente. O sea, que en el área rural pudo haber habido más dificultades para comenzar las clases en forma presencial que en el área urbana. Porque aquí están, es decir, los ministros, obviamente, en la capital de la República e igual San Pedro Sula. pero, ¿por qué se da ese fenómeno que en el área rural la gente, sí, a nivel de padres, pudo haber tenido a sus hijos en las escuelas virtual, presencial, el año pasado y en el área urbana, no? por dos situaciones bien fundamentales. Número uno, porque allá no se necesita transporte para movilizarse de un lugar a otro. Sino que la escuela queda a un kilómetro máximo, el alumno se va caminando entre compañeros y se van para el centro educativo, mientras que aquí por fuerza tiene que tomar un autobús para poder ir a un centro de estudio. Y la otra situación es por la cantidad de estudiantes que hay en el área rural. En el área rural hay menos estudiantes que en el área urbana, me refiero acá por escuela. Claro, sí, por supuesto. Estamos hablando del número de 20, 15, mientras que aquí tenemos entre 30 y 35 alumnos en un aula de clase. Entonces, eso fue lo que dificultó al licenciado y que la pandemia no nos dio tregua. No nos dio tregua y los lugares más afectados por su cantidad de población fue corte, y Francisco Morazán. Entonces, basado en todo eso fue que fue difícil que el área urbana es más, es hoy y todavía el área urbana no retorna a los centros educativos como debería de ser. Lo ha hecho el Instituto Técnico Honduras, claro, porque son institutos técnicos. Usted no le puede enseñar a un niño cómo reparar, por ejemplo, el motor de un carro de manera virtual. Tiene que estar socando la tuerca. En el caso del Instituto Central, Vicente Cáceres, lo tuvo que hacer de manera obligada y urgente porque son los estudiantes de tercer año de educación de técnicos en computación. Usted no le puede enseñar a reparar de manera virtual si no está socando la tuerca ahí o el tornillo en la computadora. Estos institutos han tenido que hacerlo de manera urgente. ¿Por qué? Hay otra cosa, licenciado, y es que la calidad educativa ha caído. Eso no lo podemos negar. ¿La calidad educativa está? Ha caído. Ha caído porque si de manera presencial hemos tenido problemas con los estudiantes, una porque no tienen la alimentación básica necesaria, otra porque no tienen lo económico para comprar todos los materiales y equipos, y no digamos ahora, donde de manera virtual el profesor da dos, tres horas máximo, si en cinco horas el alumno en algunos casos no lograba aprovechar, imagínese una hora virtual donde a veces apagan la cámara y están haciendo cualquier cosa y usted no se da cuenta. Entonces, la calidad ha caído. Por eso es urgente, es necesario que se le ponga atención al tema educativo. Si le ponemos atención al tema educativo y logramos solventar, logramos retornar de manera semipredencial al sistema educativo, el problema de la pandemia va a ir decreciendo porque entre mayor educación, mejor manejo de pandemia hace tiempo. Ha pasado ya el proceso de matrícula de las y los niños. Hablaba también usted ayer de que unos 500 mil jóvenes no se han matriculado este año. Es correcto, licenciado. Mire, tenemos habilitados para el sistema educativo alrededor de unos dos millones de niños. ¿Qué sucede? Hasta el momento tenemos ya un millón 500 mil matriculados. Eso es lo que nos informan nuestros compañeros y compañeras a nivel nacional donde nos dicen la matrícula se mantuvo en algunos casos baja, en otros casos sube porque recuerde que el niño o el padre de familia que se quedó sin empleo y que no puede pagar la escuela privada, este alumno va a la institución pública. Entonces, hemos tenido ya una matrícula de un millón 500 mil. sin embargo, hay 500 mil niños que todavía no se matriculan en el sistema educativo. Tenemos abierta la matrícula. Padre y madre de familia, primero vaya al centro de salud o al punto de vacunación. Vacune a su niño. No le tenga temor. Yo ya me vacuné. Y yo aquí estoy todavía porque le han hecho creer a los padres de familia que los niños se van a enfermar, que van a pasar esto, que van a pasar lo otro. Totalmente falso. Hay que irse a vacunar después de la vacuna. Entonces, me voy al centro educativo y matriculo a mi hijo para qué y por qué es importante la vacuna, licenciado. Porque nos va a servir de punto de partida para poder ir de manera semi-presencial o presencial en el sistema educativo. Los profesores ya tenemos las vacunas. Los estudiantes ya van a estar vacunados. Y con las medidas de bioseguridad vamos a retornar de forma un poco, si no totalmente segura, pero un poco más segura a los centros educativos y, claro, más la reparación que se va a ir haciendo paulatina. Pero no podemos pedirle al ministro Esponda, a la presidenta Xiomara Castro, que en menos de un mes manden a reparar todos los centros educativos cuando en 12 años se abandonó el sistema educativo y se le dio prioridad a las Fuerzas Armadas. Entonces, yo creo que ahora también los diputados tienen una enorme responsabilidad. A mí me gustaría escuchar un anteproyecto de ley que dijera que la tasa de seguridad se va a partir en tres partes. 30% para salud, 30% para educación y el otro 40% para las Fuerzas Armadas. Es un dinero, licenciado, que nos llegaría de manera urgente y nos levantaría el sistema educativo público de nuestro país porque el sistema público no solo es un pupitre, también es material didáctico, libros de texto. Mire, tenemos 12 años licenciado y pueblo hondureño que no se imprime un tan solo libro de texto en Honduras. 12 años y los únicos libros de texto que se han impreso últimamente es porque USAID nos ha regalado los libros para lectores a líderes. Entonces, el sistema educativo no solo lo vean como docentes, estudiantes e infraestructura física. Son un montón de componentes que tienen que venirse trabajando y que tienen que venirse fortaleciendo sobre todo en este momento de pandemia. Licenciado Cali, hay una gran oportunidad que tiene en este momento el gobierno como tal. Independientemente de lo que pudo, cuando digo independientemente es porque puede decir con la libertad del caso y usted lo sabe lo que quiera. Y a veces me llama poderosamente la atención porque cuando uno escuchaba números, y al ministro, por ejemplo, Hueso, parecía que esto era, como dicen, estábamos nadando en todo positivo en lo de educación e igual escuchábamos a la ministra de salud. Pero hoy los datos que nos están dando los secretarios de Estado en salud y en educación es completamente diferente. La situación que está ocurriendo en el país es distinta a lo que nos decían los funcionarios del gobierno anterior. Y la pregunta aquí va entonces aparejada porque obviamente digo, la confianza que depositó el pueblo hondureño nunca antes en la historia un candidato había sacado la cantidad de votos que sacó la presidenta hacia Maracastro de Zelaya un millón setecientos mil votos. Ese respaldo que ha dado el pueblo y la tregua que debería de darse el tregua pero trabajando obviamente cree que debe de haber un esfuerzo conjunto gobierno maestros padres de familia para tratar de en el área que a usted le corresponde sacar adelante y que esos doce años perdidos para muchos se pueden recuperar en el área de educación especialmente. Mire licenciado los padres de familia hacen un enorme esfuerzo quienes sostuvimos el sistema educativo durante toda esta pandemia y lo hemos sostenido siempre toda una vida y no hablo solo de dos gobiernos o tres gobiernos anteriores toda la vida quienes hemos sostenido el sistema educativo ha sido padres de familia docentes porque somos los que en el caso de los padres de familia mandan a reparar los centros educativos del país primero segundo los padres de familia proveen del material didáctico a su propio niño tercero los profesores a veces nos toca sacarnos de la bolsa y decirle al niño tenga vaya compre una bolsa con agua porque el niño a veces no lleva nada fíjese que somos uno de los únicos funcionarios o mejor dicho de los empleados públicos que ponemos de nuestro propio dinero el material el equipo fíjese que los militares les dan la fatiga les dan las armas hasta la comida los profesores tenemos que comprar la comida de nosotros a veces la comida del estudiante compramos el material didáctico mandamos a reparar la escuela yo recuerdo y que en paz descanse mi gran amigo Orlando Mejía Orlando sacaba de su propio dinero de su propio dinero para pagar el vigilante para pagar la ceadora estas cosas no deben de seguirse dando en el sistema educativo nosotros percibimos un salario pero ese mismo salario pagamos en algunos casos nuestros propios servicios y beneficios entonces yo creo que llegó el momento en que la secretaría de estado en el despacho de educación y el gobierno de la república hacer un enorme esfuerzo pero cuando hablo de un enorme esfuerzo licenciado es que está bien el padre de familia va a aportar el profesor va a aportar pero y que va a aportar el gobierno fíjese que en las administraciones anteriores no solo de dos o tres administraciones hablo de todas las administraciones anteriores fíjese que con que nos llegaban a emocionar a los profesores era fíjese que le vamos a reparar el aula y el profesor nos ponemos emocionados nos van a reparar el aula o sea es una obligación del estado me decía el secretario de finanzas del PRIGMA el compañero Greville Escobar porque el profesor se va a alegrar cuando le van a reparar el centro educativo si el centro educativo es una obligación del estado mantenerlo en buenas condiciones me decía el compañero Yuri Hernández presidente del PRIGMA ¿cómo se pone a creer que el profesor se pone emocionado cuando le llega un libro de texto si es obligación del estado que tiene que tenerle libros de matemáticas de español de ciencias naturales pero como no lo hacen con regularidad entonces se emociona uno se emociona me dice me dice Yuri mire Ana el profesor es tan noble es tan noble que se emociona con un lápiz que le realen con un marcador o sea somos tan nobles los profesores que con eso nos emocionamos cuando es obligación del estado ahora bien usted hacía una pregunta pero bien bien puntual ¿cuánto tiempo esperar con el apoyo de los padres de familia de nosotros los docentes y del gobierno yo creo que si esperamos 12 años esperar un año yo creo que es prudente es prudente porque recuerde que primero se encuentra un país totalmente quebrado en las finanzas del estado ayer lo informaba la ministra Rixi Moncada en el sistema educativo todavía nos seguimos preguntando donde están los fondos FIT para tecnología se aprobaron 80 millones de dólares licenciado en el congreso anterior en el año 2020 y todavía hoy nos preguntamos donde está el dinero de esos 80 millones de dólares no eran de lempiras sino de dólares si no se repararon los centros educativos si no se les dotó del material de bioseguridad si no se nos dotó de libros de texto si no se mandó a reparar un tan solo techo entonces con todo esto licenciado yo creo que un año es prudente y ojalá y aquí si quiero dejar bien claro como prigma nosotros hemos pedido que este dinero que está solicitando el ministro Esponda y que va a ir para la reparación de centros educativos bueno que tenga tres componentes importantes primero que los fondos lleguen para lo que tiene para lo que está presupuestado segundo que los veedores que no se manden supervisores externos tercero que el veedor y el supervisor sea padre de familia docente estudiante y comunidad educativa en general ¿por qué? ¿quién es el que mejor sabe licenciado si se le reparó el centro educativo el profesor? ¿quién sabe que se le dotó de material de equipo? el padre de familia ¿quién mejor sabe que el estudiante? si este es un trinomio que convivimos todos los días en los centros educativos entonces que ese fondo sea auditado por estas tres entidades padres de familia a través de la asociación de padres de familia del centro educativo docentes a través del consejo de maestros y estudiantes a través de las asociaciones de estudiantes o gobiernos estudiantiles que existen en los centros educativos nos indica licenciado Calix y así lo voy a hacer rapidito por lo que usted ha aportado porque vamos a ir al instituto Jesús Mía Selva ¿verdad? ya vamos a ir con cuál era ahorita miren la profesora Nelly Ortega de Corano hace 51 años fue en 1971 nunca 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 se me podría olvidar jamás y me voy a morir siempre con ello de Palo Verde yo caminaba como 3 kilómetros a Coyoles a la escuela porque me habían expulsado estaba en tercer tercer grado en Palo Verde había problemas familiares obviamente pero la profesora Nelly lo que quiero puntualizarle vive en la Víctor F. Yardón un saludo profe yo siempre nos ve igual como se siente orgullosa de mí me siento yo muchísimo más muchísimo más de usted profe muchísimo más y le agradezco en el alma la profesora Nelly Ortega de Corano y le digo es porque nos daba nos daba comida yo iba sin comer de Palo Verde a Coyoles y siempre 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 y por eso me recuerdo perfectamente vamos a hacer una paréntesis profe porque siempre el tema en el instituto Jesús Villa Selva con nuestro compañero Walter Pérez y Denis Velázquez reanudándose en la actividad educativa que nosotros estamos respaldándolo apoyándolo al 100% porque queremos ver las y los jóvenes en los centros educativos obviamente con las medidas de bioseguridad por el problema que estamos enfrentando adelante Walter así es licenciado Jorge Zelaya televidentes el invitado que tiene en el estudio muy buenos días al profesor Unán Calix televidentes me acompaña el subdirector del instituto Jesús en mi selva en torno en torno a este escenario profesor ya varios institutos están implementando la modalidad de retorno a clases semipresenciales nos comentaba esta cámara que ustedes la primera semana del mes de marzo se podría dar esta opción su punto de vista y también solitario el centro educativo se necesita la presencia de los estudiantes bien muy buenos días a todos nosotros si estamos listos para poder iniciar el año lectivo la duda que existe en este momento es si podremos hacerlo de manera semipresencial porque existe una preocupación de parte de los padres de familia principalmente del personal y de los mismos alumnos y es el hecho de que nosotros somos en este momento todavía triaje entonces vamos a poder nosotros iniciar las actividades de manera normal o convivir con un triaje así de forma paralela creo que primero deberían solucionarse algunas situaciones específicamente de salud y que nos permitan a nosotros trabajar como una institución educativa esto es importante que acaba de acotar el profesor Alwin a la par tienen ustedes el triaje que están prestando las instalaciones se necesita tener ya una respuesta por parte en este caso del secretario de educación y también las mismas autoridades de salud porque muchos padres como usted lo indica no van a querer enviar a sus hijos y teniendo a la par un triaje bueno no es a la par está dentro de la institución el instituto de España Jesús Milla Selva en este momento es justamente el triaje de venir alumnos de manera semipresencial o presencial tendrían que convivir justamente con este tipo de actividades ahora bien si se llegara a dar el retorno a clases es semipresencial profesor tienen ya previsto un plan ustedes cuántos alumnos estarían permitiendo y las carreras que posiblemente podrían estar retornando a semipresencial de hecho si ya existe la planificación necesaria incluso las aulas que van a ser asignadas para ello el personal que les va a estar atendiendo y empezaríamos tal cual lo dispuso la secretaría de educación con los alumnos de último año con bachillerato en ciencias y humanidades en contaduría y finanzas y todos aquellos muchachos de último año que ya estén en condiciones para poder regresar un promedio en tres jornadas alrededor de 700 alumnos actualmente y tradicionalmente antes de la pandemia de cuánto ha sido la demanda aquí en el instituto nosotros hemos tenido una matrícula siempre que han dado entre los 2.800 y los 3.000 alumnos distribuidos en tres jornadas en este momento el porcentaje que se ha reducido es bastante poco decimos nosotros que se ha reducido porque no tenemos exactamente los números que deseáramos sin embargo todavía estamos esperando que se matriculen los que tenemos en campos lúdicos ahora bien profesor miramos los pasillos vacíos obviamente producto de la pandemia es necesario ya retornar a clase obviamente con los mecanismos de bioseguridad pero es necesario tener ya contacto con maestro y alumno ya que la manera virtual no ha sido en este caso podemos decir muy eficaz el personal está listo el personal está solicitando regresar a clases pero debemos hacerlo en las condiciones necesarias yo creo que no solamente para nosotros también para los alumnos es agotador y poco productivo seguir trabajando estrictamente de forma virtual bueno esperan tener alguna respuesta por parte de educación profesor para poder retornar a clase nosotros esperaríamos de parte de la secretaría de educación y también de las autoridades de salud que definieran cuál va a ser la situación en la que va a quedar el triaje semilla selva para que esto nos permita a nosotros poder retornar de forma segura a las actividades regulares de clases semipresenciales muchas gracias al subdirector Alwin Espinal del instituto Jesús semilla selva licenciado Jorge Zelaya desde este sector donde en este momento puede observar prácticamente desolado el centro educativo obviamente por la situación que estamos enfrentando pero esperemos que la misma cambie a medida que pase se mantiene se mantiene el profesor ahí con usted se mantiene el profesor ahí con usted si ok perfecto una consulta y aprovechando licenciado Calix su cercanía su amistad con el ministro que es un reconocido también dirigente magisterial hay un centro de triaje en este instituto como retornar o cual puede ser la recomendación a las autoridades de salud y al mismo ministro de educación para que puedan recibir semipresenciales las clases como lo ha apuntado el licenciado Espinal el subdirector de este centro educativo y poder beneficiar a estos jóvenes que llegan en sus 13 jornadas a poder hacerlo a nivel semipresencial bueno en este caso licenciado nosotros hemos recomendado a las autoridades educativas que de manera inmediata se trasladen los triajes a donde están los centros de salud porque es urgente poder retornar a los centros educativos en este momento y entiendo porque ese tema de Mía Selva ya se ha tratado y se ha solicitado que el triaje sea movido a un centro de salud o ahí mismo tienen un centro social de patronato es un centro comunal en la Kennedy y que ese triaje sea movido al centro comunal de la Kennedy o allá hay sedes de partidos políticos que las sedes de esos partidos políticos sirvan como triaje en vista de que se necesita que el Instituto España Jesús Mía Selva retorne de manera inmediata a clases semipresenciales eso hemos recomendado licenciado porque entiendo la situación que vive el Mía Selva en este momento no puede sacar a la gente al triaje hacia las calles como decimos popularmente solo porque van a retornar los estudiantes pero también vemos la otra parte en que puede decrecer la matrícula en el Mía Selva al ver que otros institutos si están semipresencial y el Mía Selva no entonces por eso es que es urgente y se lo hemos recomendado a las autoridades educativas que se trasladen estos triajes a centros comunales o a sedes de partidos políticos que sirvan de algo dicen por ahí no y más ahorita que no hay mucha actividad que no hay actividad política el licenciado espinal el aporte que está haciendo aquí el licenciado cálice en nuestros estudios sobre esta temática que nos preocupa enormemente y que queremos que queremos que las y los niños retornen a clases por favor en forma específica esta situación del triaje el planteamiento que él ha hecho la recomendación a la Secretaría de Salud es muy similar a lo que ustedes piensan ahí correcto la idea que tenemos es que nosotros deberíamos regresar a la brevedad a las actividades regulares y esto se puede hacer o se puede lograr solamente si dejamos justamente de tener actividades de salud y empezamos a hacer actividades educativas perfecto muchísimas gracias yo creo que hemos sido muy claros en su respuesta coincide el planteamiento del licenciado Cali con el del licenciado Espinal que es el subdirector de este centro educativo y ojalá que resuelvan a la mayor brevedad las autoridades tanto de educación como de salud haciendo el traslado del centro de triaje de este populoso y querido centro educativo aquí en la capital de la república así que saludos licenciado Espinal mucha suerte y bueno yo creo que no nos queda más que felicitarles por ese esfuerzo que hacen ustedes porque como apuntaba aquí el licenciado Calix y uno lo reconoce si todos todos los que estamos aquí pasamos por las manos de maestros y de maestras y les tenemos un enorme cariño y hacen un esfuerzo ustedes ahora las condiciones económicas son completamente diferentes a los hace 50 años atrás cuando nosotros estábamos en la escuela pero sigue siendo también el lunes es el mismo lunes, el martes, el martes miércoles, miércoles los días son todos iguales y el esfuerzo y el cariño de los maestros y yo lo experimento por mis nietos como las y los profesores quieren a sus alumnos casi en términos generales es muy poco muy poco probable que un maestro o una maestra se ensañe como dicen siempre con un niño con una niña pero cuando lo hacen es porque mejoren su calidad porque mejoren su comportamiento que mejoren su conducta y todo eso así que gracias licenciado es un gran honor haber conversado con usted ahí junto a Walter y Dennis esta mañana desde el Milla Selva muchísimas gracias a ustedes y un saludo saludos cordiales muchas gracias por favor por favor bueno mire lo que acabamos de ver en el Milla Selva ese es el esfuerzo que hacemos todos los profesores a nivel nacional los directores de centros educativos mire licenciado yo no me voy a cansar de agradecer de felicitar a mis compañeros maestros se han convertido igual que en el sector salud o nos hemos convertido igual que en el sector salud en héroes y en heroína yo veía una imagen que me mandaban de Olancho la semana antepasada donde la compañera Lomo de Burro Lomo de Mula ahí como decimos en el pueblo matriculando a sus alumnos y llevándoles el pan del saber en las aldeas más postergadas del país es por eso licenciado que el primer colegio profesional hondureño de maestros Prisma le pide al señor ministro de educación el licenciado Daniel Esponda para que de manera inmediata apliquemos el decreto 120-21 porque esto nos va a permitir tener más docentes y docentes ya con su estabilidad laboral segundo los profesores de Proeco que laboran en lo más postergado del país licenciado que se van a Lomo de Mula que cruzan el río en Canoa ese esfuerzo que hoy vemos en el Mía Selva ese esfuerzo hacen los compañeros en el interior del país en todo el país pero para eso también necesitan la estabilidad laboral los compañeros y compañeras señor ministro ya usted escuchó la disponibilidad que tiene el Instituto España Jesús Mía Selva entonces nosotros ya le recomendamos que hacer ministro Matthew llegó el momento en que usted debe de ir a inspeccionar y decir este salón lo vamos a utilizar para esto y esta sede de este partido político lo vamos a utilizar para otra cosa porque se necesita retornar mire licenciado si queremos frenar la pandemia del COVID-19 tiene que ser con educación y tiene que ser con educación porque es en el centro educativo donde el niño fortalece ese conocimiento y esa preocupación que a veces tenemos de queda despejada cuando llega al centro educativo y se le explica qué hacer en caso de en el caso de el COVID-19 vamos a la pausa 7.36 minutos estamos conversando con el licenciado Onan Calix joven dirigente magisterial y nos gusta escuchar esa posición pero uno le pone atención que los maestros pro eco que se legalice su situación que el decreto 2021 en donde han quedado fuera del sistema pero que están reclamando muchos maestros su su acuerdo su permanencia que se haga también y está hablando un dirigente del PRIGMA pero no está hablando solo por sus afiliados y esto miren esto es lo importante por eso la mentalidad por eso es que los jóvenes es que piensan diferente a como a como pensamos lo que ya rondamos y estamos ahí en los 60 años debe de modernizarse todo darnos cuenta el país es de todo Honduras va a salir adelante en la medida en que todos nos involucramos si este gobierno sale bien vamos a salir bien si hay oportunidades de trabajo para la gente que es lo que más se necesita uno insiste en ello pero un pueblo educado un pueblo con salud olvídese es un pueblo que sale adelante y si se trabaja también en aspectos de seguridad es determinante que no el presupuesto vaya más a salud vaya más a educación pero que haya seguridad que la gente pueda desplazarse con el sentimiento de de que va no va a tener esa zozobra de que lo van a saltar constantemente en cualquier lado lógicamente uno debe de en todas partes del mundo hay inseguridad pero en unos lugares más que en otros entonces andar uno con los cuidados que todo eso requiere vamos a la pausa en este momento y regresamos con nuestro invitado sobre esta temática en el campo educativo el regreso a clases en forma paulatina de a poco de a poco de a poco pero tiene el país que regresar a la normalidad y en un asunto que es determinante para poder mejorar enormemente educación y salud salvan y sacan adelante a los pueblos vamos a la pausa y ya regresamos bueno hablado desde el CID muchísimas gracias y José Turcios le pregunta a unán Calix dice él bueno a Lee Calix ¿dónde da clases usted? en el centro básico José Ramón Calix Figueroa en la cañada en la cañada Calix Figueroa fue el abogado el que fue el abogado José Ramón Calix fue incluso ministro fue ministro de educación es correcto bueno José Turcios Lee Calix da clases en el en la escuela centro básico centro básico José Ramón Calix Figueroa José Ramón Calix Figueroa regresemos estos minutos que nos restan retorno a clases en forma paulatina presenciales en el país es importante tienen que apoyarla las autoridades deben de apoyarla los maestros deben de apoyarla los padres de familia y de a poco de a poco ir avanzando el estómago mire licenciado hay otra situación que tenemos que estar bien claros como pueblo hondureño y es que la pandemia no se va a ir no es que ya hoy me acuesto mañana me levanto y ya no hay pandemia y hay que botar la mascarilla y hay que salir a toda carrera no sabemos que tenemos que aprender a convivir esto fue como cuando el cólera que en el tiempo del cólera la lavada de manos era constante era con cloro y toda la situación después vino recuerdo yo el chikungunya después el dengue que se ha mantenido en el país y ahora nos cae esta pandemia vamos a salir de esto si pero tenemos que irlo haciendo y aprendiendo a convivir con él si usted se encierra licenciado y pueblo hondureño en cuatro paredes difícilmente va a poder salir adelante entonces somos el único país de centroamérica que todavía no hemos retornado a las aulas de clase hasta ayer que ya lo hizo algunos institutos que ya hoy lo están haciendo otros ya están atreviendo a irlo haciendo a ir conviviendo con esto y los padres de familia que ellos padres de familia que tienen temor bueno lleven a sus niños a vacunar y ahí se les va a ir quitando el temor licenciado hay una situación y que yo siempre les he dicho no es lo mismo cuando el niño usted lo lleva al mall porque no es lo mismo porque es una elección que usted está haciendo que llevarlo a un centro educativo entonces por eso es que estamos de manera paulatina primero los de más grandes el bachillerato luego van a ir los del tercer ciclo luego van a ir los de sexto quinto y cuarto luego van a ir los de tercero segundo y primero y los últimos que van a retornar van a ser los alumnos de pre básica me parece correcto esa apreciación que se ha venido haciendo ¿por qué? porque el niño ya de bachillerato ya sabe que tiene que andar el gel ya sabe que tiene que andar colocada la mascarilla ya sabe que no tiene que andar prestándola pero si nos quedamos en el sistema educativo aquí hasta que pase la pandemia entonces vamos a tener un país mire para citarle ejemplo con Marlon Escoto yo le digo el déspota de Marlon Escoto porque trató mal a los docentes nos comparó hasta con los cerdos les tiró tractores a los estudiantes en la universidad de agricultura perdimos 10 años de educación ¿y por qué perdimos 10 años? porque obligó a través de oficios que los alumnos aunque no supieran leer ni escribir pasaran de grado en grado esos fueron 10 años casi que perdimos y en la pandemia 2020 que no atendimos casi a los estudiantes porque licenciado Jorge nadie estaba preparado ni siquiera los teléfonos teníamos buenos teléfonos los profesores tuvimos que irnos endeudar con las compañías para poder sacar un teléfono que más o menos más 10 años que hemos perdido en la pandemia casi tenemos 20 años perdidos en el sistema educativo y que necesitamos recuperarlos cuando? ayer ayer porque si no vamos a tener un perfil del egresado que no está acorde a la exigencia del mundo actual y cuando hablo acorde al mundo actual tecnología y cuando hablo de tecnología no solo me refiero al teléfono sino me estoy refiriendo al manejo de redes al buen manejo del internet al buen manejo de plataformas educativas me estoy refiriendo a incluso hasta los libros de texto como diseñar libros de texto para que sean atractivos para los estudiantes entonces tenemos que tener un perfil del egresado que venga a responder a lo que estamos viviendo en la actualidad pero eso como se logra licenciado face to face frente a frente eso no se logra que por llamadita que por mensajito eso se logra cuando el estudiante está de frente al docente siempre lo he dicho y como prigma lo hemos sostenido la virtualidad nunca va a sustituir a la presencialidad nunca la va a sustituir porque se necesita el docente que despeje la duda de matemática que despeje la duda de español que despeje la duda de estudios sociales y aquí hablo de estudios sociales licenciado quiero pedirle al diputado Barrios que reconsidere un proyecto de decreto que está intentando meter o no sé si ya lo introdujo al Congreso Nacional que es eliminar el himno nacional es darle un golpe de gracia a la historia de nuestro país y al trabajo que hacemos los docentes de fortalecer la cívica en nuestro país lo que se debe hacer de repente es ampliar lo que él dice que se le dé clase de la constitución de la república pero sin eliminar de lo que es el himno ¿sabe qué debería modificar el diputado Barrios en esto? que los de tercer ciclo sea el estudio del himno nacional y que de los de educación media sea el estudio de la constitución de la república para complementarlo y además ya tienen más un conocimiento más amplio entonces no es que nos cerramos un proyecto de decreto como ese pero sí es necesario fortalecerlo porque nosotros lo hacemos diario en los centros educativos entonces tenemos que recuperar además de todo eso tenemos que recuperar la confianza en el sistema educativo público de nuestro país y repito esa confianza se recupera cuando estamos frente a los alumnos cuando está el padre de familia constantemente en comunicación con el docente Aminta perdone licenciado Calix Aminta Fajardo dice los insumos de bioseguridad tenemos que pagar a los padres de familia en el retorno de nuestros hijos bueno mire en este aspecto nosotros le hemos pedido al ministro y aquí yo quiero ser bien claro ya se nos entregó por ejemplo las mascarillas y ya se nos entregaron libritos folletos se le llamamos nosotros folletos de instrucción para los niños y las niñas ya la mascarilla en mi centro educativo para el tercer ciclo ya está de que es lo que estamos esperando la llegada del gel porque la mascarilla que nos dieron es lavable entonces el niño la va a poder lavar tenderla y volvérsela a colocar y ya estamos a la espera del gel que incluso mire como le digo somos tan nobles los docentes que muchas organizaciones materiales hasta van a donar el gel vamos a donar el jabón líquido para que los niños estén en constante lavado de manos entonces todo esto claro todos tenemos que aportar en el sistema educativo si queremos recuperar de manera inmediata el sistema educativo licenciado tenemos que aportar todos todos y en este caso hablo docentes padres de familia y el gobierno como repito no le podemos pedir a la presentación Maracato que en un mes ya no doce de menos de un mes no doce de todo pero si podemos esperar y paulatinamente tenemos que ir retornando hay algo que es bien importante y que me llama mucho la atención yo le preguntaba ayer a un joven que era regresar al colegio es que estoy ansioso estoy ansioso porque en mi casa no estoy haciendo nada más que ayudando con los que hacer y como son tan rápidos los que hacer es de la casa los hago rápido y después me acuesto a dormir yo necesito ir a la escuela esa esa motivación es la que nos tiene a los profesores de pie diciendo oye y aquí se lo digo al pueblo hondureño como prigma hemos sido claro licenciado estamos listos para retornar a los centros educativos además si todos fuimos bueno usted está ¿qué edad tiene usted? 32 años 32 años casi lo doblo en edad pero lo que le quiero decir es a uno le encantaba estar en el colegio en la escuela las mejores amistades licenciado esas son yo no sé si lo ocurre a usted pero no hay día de Dios no hay día de Dios que no mande mínimo 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 15 mensajes a los compañeros de colegio mínimo 15 mensajes que hay de nuevo claro contando chistes bromeando diciendo hablando ahora que estamos así unos somos de un partido otros somos de otro nos ponemos las discusiones entre grupos eso es maravilloso y ahora con el whatsapp que los grupos son claro si por eso es que son los entonces uno bueno el expresidente luego me dice el otro día me dice mire jorito no tiene idea mandando mi mensaje con el expresidente luego con sus compañeros de colegio no esto esto así es yo le agradezco mucho el que haya venido ahí bueno Virgilio Canales Dios bendiga a nuestra nación Honduras al enciado Celaya junto al enciado Calix y todo el personal desde Charleston en los Estados Unidos que nos está viendo las últimas comunicaciones Yalet Romero Flores y por bueno y aquí está bueno porque los cachorecos no le dieron permanente siempre nos tiran en general mire Yalet pues debieron haberse la dado pero bueno ya eso es pasado Yalet y ojalá que esta gente tenga mejores condiciones porque las necesitamos y un país que no podemos seguir peleándonos y dividiéndonos tenemos un minuto licenciado Calix por favor y le agradecemos infinitamente el que haya venido aquí compartir con nosotros esta hora yo creo que el agradecimiento es para ustedes licenciado por darnos la oportunidad de poder expresar nuestro sentir y pensar como primer colegio profesional hondureño de maestros frigma pedirle a los padres y madres de familia vayan a vacunar a sus hijos llévenos a matricular al centro educativo para poder tener un sistema educativo robusto segundo licenciado decirle y expresarle a la presidenta Irizio Mara Castro Sarmiento al ministro Daniel Esponda que vamos a acompañar todos aquellos proyectos que vayan en beneficio primero de los estudiantes segundo de los docentes de los padres de familia y los centros educativos tercero pedirle señor ministro señora presidenta apliquen el acuerdo el decreto legislativo 12021 que le da la permanencia a más de 12 mil profesores a nivel nacional y que de manera interina han sostenido el sistema educativo en la pandemia a esos profesores pro eco para que se les nombre permanente y que puedan tener su estabilidad laboral una vez más agradecerle al pueblo hondureño por la confianza que tiene en la escuela pública vamos a defender como prigma y si quiero dejar un mensajito bien claro así si no se nos respetan los derechos a los docentes van a tener a un prigma a un magisterio digno libre y respetado haciendo que se respeten los derechos laborales Lick gracias por acompañarnos de veras gracias a usted ha sido un enorme placer conversar con usted y cuando Ruth nos dijo pues hombre las puertas están y estarán siempre abiertas muchísimas gracias el licenciado Nan Calix dirigente del prigma nos ha acompañado esta mañana al cierre también Sandra Beatriz Bueso Velázquez su salón de la escuela ahí se está en malas condiciones necesitan ayuda vamos a trasladarle también al licenciado y a los funcionarios de la Secretaría de Educación nuestro país fue uno de los últimos en la región en convocar a las y los estudiantes a retornar a las aulas de clase lo que significó un claro retroceso en la educación tanto privada como pública hasta esta semana se materializó el retorno semipresencial en las instituciones públicas en ese sentido hoy exhortamos a las autoridades gubernamentales al personal docente y a los padres de familia a no poner en riesgo el inicio de esta nueva etapa cumpliendo con todas las exigencias que requiere garantizar que nuestras niñas y niños reciban el pan del saber en espacios seguros para su salud y el crecimiento intelectual a todos y a todas junto a Alejandra Rivera les agradecemos el que nos hayan acompañado y vamos con nuestro colega y amigo Henry Gómez al cierre con la acción de los deportes buenos días Henry con usted adelante adelante